¿Qué o tu madrina murió otra vez? ¡No insisto bien! ¡Ábracadabra! ¡Yéntate a lo principal! ¡Patal como de costumbre! ¡El hechizo de Lisa es de octavo nivel! ¡Tú pecas contra la naturaleza! ¡Por favor, patate! ¡Lisa, crees que eres lo máximo porque tienes grandes poderes! ¡Acárgate de mi Lady! ¡Tú vay aquí y defiende mi honor! ¡Cada momento de mi vida es una agonía! ¡Pat! ¡Esa cosa está vomitando a mi príncipe! ¡Cabeza de Zeppelin! ¡Mira, Lisa Simpson! ¡Tiene más astucia y hechicería que Steven Nix! ¿O es líder? ¡Sí, Lord Notimort! ¡Capturemos a esa chica y robémosle su esencia mágica!